¡Olé! ¡Olé! Esa rosa que ves esparcidas a tus pasos son las rosas de mi amor que la rotada en mi mano pisará con elegancia y así podrá sentir que el mundo entero se abre para que pueda calentir y si no te puedes ir porque a mi lado te quedas tómbate sobre las rosas y así daremos el amor y si no te quieres ir porque a mi lado te quedas tómbate sobre las rosas tómbate sobre las rosas y así daremos el amor y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas y nuestras almas serán las espinas de las rosas y nuestras almas serán el perfume y las espinas de las rosas serán el función es maravilloso menos mal que venimos acompañados de la América de Guardia que si nos ponemos algo ¡Gracias!